El Partido Socialista de Marchena informa de la campaña que han puesto en marcha en redes sociales a través de la plataforma Chain.org con el fin de solicitar firmas y adhesiones para conseguir el soterramiento del paso a nivel de Marchena y el establecimiento de una red de trenes de cercanías en nuestro municipio. Ambos proyectos se añaden muy demandados y muy necesarios para el pueblo de Marchena. La petición se dirige a Diz Renfe, Ministerio de Fomento y Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y en su texto se explica que se trata de una demanda ciudadana desde hace años y una urgente necesidad que desde las administraciones competentes se lleva a cabo el soterramiento del paso a nivel de Marchena y que se habilite de una vez el tren de cercanías. El tránsito del paso a nivel se ha multiplicado, se afirma, por seis respecto de las cifras de 2008, año en el que Adif ya catalogaba el paso a nivel de Marchena como urgente para su eliminación. Desde entonces, el trasiego de vehículos a motor, peatones y bicicletas se ha multiplicado por seis, por lo que de urgente ha pasado ya a considerarse, se añade una emergencia a su eliminación. Se destaca igualmente la necesidad de una red de cercanías para estudiantes, trabajadores y marcheneros que por motivos médicos u hospitalarios han de acudir a la capital y se ven obligados a ir en un tren regional con el sobrecoste que supone el pago diario del transporte. El PSOE de Marchena anima así a todos los vecinos para que se adhieran y difundan esta campaña con el objeto de conseguir la mayor cantidad de firmas posible y, de este modo, presionar aún más a las Administraciones competentes, dado que tanto un proyecto como otro han de contar con la intervención de varias Administraciones en conjunto, concluyen siendo necesaria la firma de un convenio que debe ser aprobado en última instancia por el Consejo de Ministros. Gracias.